¡Mira el pío! ¿Suscríbete? ¿No se hace? ¿No se hace? ¡No se hace! ¿Qué pasa? ¿Puedo ir a la venta? ¿No se hace? Me dices, ¿no? No, 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 no. ¿No es tu piel? ¿No lo creo? No, 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 no. ¡Oh, coño! ¡Begopu! ¡Tara! ¡Begopu! ¡Begopu! Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Puedo ver el cabrón? ¿Qué es eso, Dan? ¿Qué es eso, Dan? ¿Tú? ¿No se hagan? ¿Qué es eso, Dan? ¿Cómo se hagan? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? vamos a ver ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah 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 Oh Ah 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 Ahhh Ah Ah Ah, ah, mali akong kaya gian Okay, okay? Okay, let's go Okay, let's go ah cuando es más cerca ah ah es muy lindo es muy fácil para la estrada ah 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 más fácil hay un limón aquí